Música Vámonos de inmediato al campo de la cancha O que diga el campo de la colonia San José Por la cancha de la colonia San José Allá estuvimos el sábado junto a nuestro camarógrafo estrella Que por cierto le tocó doble porque ayer también estuvo en el polideportivo Así que estos que usted vende rojos son los del equipo delisiano El delicia CFC Y los que vende fucsia y color negro son los de la colonia San José Se está jugando el partido entre Argentina y Bolivia en el sudamericano Sub-20 Ya se jugó un juego esta tarde Perú y Venezuela han empatado uno por uno en el grupo B En el grupo A ayer Brasil Sacó una importante victoria de 3 a 2 sobre Paraguay Y Ecuador y Chile empataron a uno Bueno Ganó el equipo de la colonia San José En este partido donde tuvo mucho que ver el portero del equipo de Delicias Dos goles son Error del arquero delisiano Y ya lo vamos a ver La colonia San José Claro tiene su mérito también Muy buen partido pero Prácticamente dos goles Son responsabilidad del arquero Aquí está el primero Vean La pelota en el pecho Y se le va O sea Deja que la pelota de un bote Y ahí no logra controlarla Vean aquí Aquí la pelota de un bote Y él Ups Quiere agarrarla O no sé si es que quiere matarle el efecto con el pecho Y termina yéndose en el fondo Era el 1 por 0 Para el equipo de la colonia San José Allá al fondo la poca afición Allá estaba Lorenzo También Ever El gordo por ahí Que es el alma Corazón y vida En este equipo Y Lencho también Que es de los mejores Que es de los buenos Ahí en la colonia San José Va ganando el equipo de la colonia San José 1 por 0 Al final un tanto molestos Los delicianos Con el arbitraje Al final yo creo que No tuvo No incidió demasiado El árbitro en este partido Pero sí La colonia San José Se complicaba Porque aquí Iba a empatar El equipo de delicias En otro gol En donde tiene responsabilidad Mucha Y el arquero Nadie toca la pelota Ni los defensores Ni el portero Nadie toca el balón Y el delicia Se ponía Empataba el partido 1 por 1 Más jugadas En este duelo Al final hay cosas Que no entendemos En la alfa Hay un jugador Del equipo De la colonia San José Que ya participó Con ellos Y al parecer Hoy Va a participar Con otro equipo De otro grupo Del otro grupo El grupo A No sé si las bases Lo permiten esto O al final Los representantes Son los que Hacen los acuerdos Pero los acuerdos No son para violar Las bases Perdonenme señores Representantes Y mi querido Licenciado Javier Benítez Que es el mero mero También Los acuerdos No son para violar Las bases Si en las bases De competencia Establece que un jugador No puede jugar Con otro equipo En el mismo torneo A menos que sea En la Ya en la segunda fase De los equipos Que hayan quedado eliminados Los acuerdos No son para violar Las bases Es lo que yo tengo Entendido Puedo estar equivocado Aquí estaba el segundo Para el equipo De la colonia San José Vean la pelota Como se la sirve Y de primera intención Ahí le pega El toquecito Con el borde interno Del pie izquierdo Y el arquero Que la mide mal También Y la colonia San José Se ponía a ganar Dos goles A uno También un poco De responsabilidad En el arquero Acá Y ya vamos a ver Aquí la tercera anotación En donde también El arquero De delicias Mala tarde Para el equipo Para el arquero De delicias Una mala tarde Realmente Tanto La pelota Se la meten En el palo Que está cubriendo El arquero Ayer El 3 a 1 Aquí la vamos a ver Bien Vean Ahí El disparo Y ahí Ahí donde está El arquero Ahí pasa La pelota Gana el equipo De la colonia San José 3 goles Por uno Vamos a ver Si les tenemos El miércoles Los resultados Completos De esta jornada Que se ha jugado El fin de semana Y también Vamos a ver El otro duelo En donde estuvimos Ayer el domingo En el polideportivo Entre Vistermosa Y el equipo De San Carlos San Carlos Estaba ganando Esta fue la última Del equipo De delicias Uff Le sacó Pintura Al travesaño Este jugador Deliciano Pero el final No pasó a más Decíamos San Carlos Estaba ganando 3 a 0 En la semifinal De segunda Magdalena Ganó 3 a 1 Al equipo De Jocuaitic En la otra semifinal Y este fin de semana Vamos a conocer Quienes son los que van A la final Y por ende Los ascendidos A la primera Categoría Será en San Carlos Y será en Chilanga Vamos a hacer Todo lo posible De estar En los dos partidos Así las cosas Ganó el equipo De la colonia San José 3 a 1 Al equipo De delicias Con esto Nosotros Nos vamos Pasen muy buenas tardes Muy buenas noches Nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!